Rebeldes ucranianos deciden celebrar el Día de la Mujer con un concurso de belleza. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Un buen día para ser una mujer en cualquier lugar, pero específicamente un buen día en la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania. Esto se debe a que los rebeldes apoyados por Rusia tomaron un descanso en la lucha contra el gobierno de Kiev para celebrar el Día de la Mujer de la manera más feminista posible, un concurso de belleza. Todas las concursantes son combatientes activos de la República Popular de Donetsk, donde la mujer puede servir en el ejército y formar una familia, pero no tienen la esperanza de ejercer ningún cargo político en el futuro. Pero, si querían protagonismo político, no estarían luchando contra la posible sucesora del presidente ucraniano Yula Timoshenko.